No sé cómo expresártelo No hay manera de contarlo todo Quiero darte gracias, gracias Simplemente porque me amas Sé que no lo merezco Pero de tanto agradecimiento Te doy mi corazón, mi corazón Sin reserva yo te doy Mi corazón, mi corazón Dios mío quiero agradecerte Porque tú, tú me rescataste de la misma muerte Cuando pensaba que era suerte Tú me hiciste entender que siempre me libró tu mano fuerte Y yo no sé ni cómo sucedió Pero llegaste y todo cambió Al pasado, la dija Porque el mundo nada me dio Quiero tenerte Para así No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo amo esta canción Todo el mundo se quiere rock ¡Ch Layla! Quiero darte gracias, pero gracias Simplemente porque me amas Sé que no lo merezco Pero no tanto agradecimiento Te doy mi corazón, mi corazón Sin reserva yo te doy Mi corazón, mi corazón Te lo doy Estoy agradecido Estoy agradecido Donde estuviera yo Si no fuera por ti Jesús Estoy agradecido Por haberme encontrado cuando más te necesite